Hola, hombre, ¿qué tal? Estamos aquí en Ulbach, un pueblo con clave de la región vinícola de Stuttgart, y por aquí estoy paseando por los viñedos de una bodega con la que trabajo. Soy Sumiller, estoy en Stuttgart desde el año 2000, aunque entre medio estuve un año trabajando en Mallorca y cuatro meses trabajando en Austria, y ahora por motivos laborales he vuelto a Stuttgart. Llegué desde hace mucho tiempo aquí a aprender el idioma, conocí a gente aquí, que me dieron la posibilidad de venir a Alemania, y luego me fui afincando poco a poco en esta ciudad. Yo al mundo del vino me dedico porque quería hacer lo mismo que hace mi padre todos los días, pero que encima me pagaran. Nos encontramos en el Weinbau Museo, el Museo del Vino, donde hay una exposición de artilugios antiguos, que utilizaban antiguamente para, de todo, vendimiar, podar, presar la uva. Aquí, por ejemplo, tenemos una cesta con la que se vendimiaban. Aquí en Alemania, sobre todo, tienen terrenos muy escarpados de difícil acceso, donde no entran tractores ni carros, y entonces, para hacer más fácil la vendimia al trabajador, hicieron esta especie de cesta que se va a la espalda, que tiene incluso, vemos aquí, para incluso un poquito más de comodidad le pusieron como un chaleco de cuero. Mucha gente siempre confunde lo que es un tonel de madera y una barrica. Una barrica es un tonel de madera que tiene exactamente el tamaño de 225 litros, y aquí tenemos ahora mismo diferentes toneles de madera de diferentes capacidades, como, por ejemplo, este de aquí, que tiene unos 2.700 litros, y es muy importante saber que todo vino que estuvo criado en madera, repito, no tiene por qué haber estado criado en barrica. Lo que digo yo un poquito a los clientes, ¿no? Dicen, no, es que el sommelier que bebe mucho vino, y digo, yo nunca bebo y yo siempre degusto. A veces degusto toda la botella, pero solo degusto. Bueno, aquí dejamos el museo, y ahora nos vamos a mi trabajo, el restaurante Olivo, que está en el Hotel Graf Zeppelin. Suelo mover muchísimo con la guagua, es muy práctico, son puntuales. Ahora me manda a una página web y puedo ver los datos en directo, es decir, tengo aquí el horario de la guagua, pero yo puedo ver si no está retrasada. Y aquí efectivamente me dice que a las 14.41 llegará aquí la guagua sin retraso. Bueno, aquí les presento el restaurante Olivo, el restaurante Estrella Michelin, que se encuentra en el Hotel Graf Zeppelin, de la cadena de los Stegenberg Hotels. Pues aquí tengo la labor de sommelier. Una vez que el maître estuvo en la mesa, presentó el menú, y yo recibo una copia de lo que el cliente va a comer. Y entonces me voy con la carta de vino a la mesa. Intento aconsejar al cliente lo que debería tomar, porque lógicamente ya conozco la comida, conozco los vinos, y sé qué vino va con qué. En vez de recibir una botella de vino, de un determinado vino, lo que hago es darle una copa de vino diferente con cada plato. Si el cliente tiene un menú de 7 platos, le doy 7 vinos diferentes. El más caro era alrededor de casi 2.000 euros. La botella. Sí, la botella, exacto. Un menú que está compuesto por 6 platos más la degustación de queso. El menú lo tardamos en servirlo aproximadamente entre unas 3 horas, 3 horas y media. La selección española estuvo aquí en el Mundial de Alemania 2006. Aquí estuvo Michael Douglas, Tom Cruise, y entre muchos otros personajes que visitan el hotel. Bueno, ya por fin ya me quité el disfraz de sommelier, ya estoy aquí más cómodo, aquí en casita. Esta es mi señora, Stephanie. Hola. Y aquí tenemos una amiga que también es canaria, que se llama como la leche, Sandra. Yo soy de Tenerife, llevo aquí dos años y medio. Bueno, yo me vine aquí, venga, a la aventura. Quería aprender alemán y no tenía ni idea de alemán. Tampoco tenía dinero para vivir aquí sin trabajar. Y evidentemente sin alemán no puedo trabajar aquí. Así que estuve buscando en internet, páginas web como AuPair. Y con la primera familia que encontré, pues me vine, un poco así a lo loco. Pues tuve muy buena suerte. La familia era genial. Estuve dos años trabajando allí de AuPair con ellos, en una casita muy bonita al lado de un arroyo. Pues yo de dos años ya quería hacer otra cosa, no quería estar siempre cuidando niños, aunque me gustan los niños. Ahora, luego me volví a Tenerife y desde octubre llevo aquí, pues ahora estoy trabajando en una trattoria, un restaurante italiano. Mi futuro es simplemente, no sé, viajar, conocer el mundo, aprender un montón. Y no sé, algún día volveré a casa, volveré a Tenerife, pero de momento estoy muy bien aquí. Fue a Mallorca a trabajar como cocinera. Nos conocimos dos días después de estar ahí. Y poco a poco fuimos conociéndonos. Y luego nos fuimos a Austria juntas a trabajar. Y ahora estamos aquí en Stuccar. Y dice, bueno, eso dice ella, dice ella que ya no la dejó irse más. Y ya no la dejó irse más. Y ya no la dejó irse más. Y ya no la dejó irse más. El Conextrasse es la triana de Stuccar. Es la calle principal donde están los negocios, donde se puede ir a comprar. Aquí tenemos de todo. Aquí es la calle más frecuentada de Stuccar. Es una ciudad que tiene un poder adquisitivo alto. Es una de las ciudades que mayor industria tiene de Alemania. Y se ve en el nivel de las tiendas de aquí que la gente siempre está continuamente comprando, está continuamente gastando dinero, porque, como digo, aquí hay bastante dinero. Sí, principalmente mi objetivo es dar a conocer al público los vinos canarios, dar a conocer la buena calidad que tenemos, que no la hemos sabido exteriorizar bien. Y voy a tratar de luchar, de dar a conocer las zonas de Canarias, nuestras uvas autóctonas, y sobre todo nuestros vinos. Aquí estamos en el Cinco, es uno de los locales de moda de Stuccar. Es un local que no hace mucho que abrió. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hombre, aquí tenemos al dueño del local, el encargado. Un klein menudo, sí, aquí también. Bueno, dice un poco lo que comentaba antes, que Stuccar hoy es un buen ambiente por las noches. En Stuccar, la gente suele gastar dinero, es un buen sitio, tiene un muy buen nivel de Stuccar. Y nos vemos siempre aquí, hasta la próxima. Gracias. Gracias, que nada más. Lógicamente, no voy a despedir el programa sin hacer un brindis y saludar a... sobre todo a mi madre, que me he dicho dos veces que la salude, a mi padre y mis hermanos, a Javier, a Taisa, y sobre todo a mi familia, que lo has hecho mucho de menos y que dentro de pocos estaré ahí. Y si no, espero que estén aquí, en Stuccar, lo que acabamos de presentar. Adiós. Adiós.